Mauricio Imá y Jared Borghetti, un poquito más adelante estaremos también con Richard Méndez, con Álvaro y con Paco Gabriel. Con Don Álvaro, porque ya me enteré, Mauricio, que en Los Ángeles le dicen Don Álvaro, no Álvaro solamente ayer. Ayer creo que lo puedes corroborar porque parece que la comunidad californiana está muy... Es que se autonombra a Javier de todo. ¿Qué pasó, Jared? Saludos, Mauricio. Eso sí. ¿Qué pasó, Javier? Buenas noches. Fuerte abrazo para todos. ¿Cómo te va, goleador? Muy bien, gracias. Buenas noches. Un saludo ahí en el estudio. Se autonombra, Javier. Él se autonombra a todo. Con noticias frescas, Javier, porque hace unos minutos Edson Álvarez envió un comunicado, un video publicado en redes sociales de Selección Nacional, en donde confirma que, pues lo que ya veníamos platicando, causa baja de esta Copa América, Jared, pero que se va a mantener aquí, con el grupo y hasta el final. Como debe de ser y hasta la final. Pues sí. Hay que ser optimistas positivos como el macho, obviamente. Hay que hacerlo. Exactamente. Lo de Edson Álvarez nos dice dos cosas. Una, que asume la responsabilidad de líder, de capitán del grupo y dos, la confianza que le tienen los jugadores a Carlos Pesaña y la buena relación que tiene Carlos Pesaña con el cuerpo médico de distintos equipos en Europa. Porque para que Edson se quede aquí hasta el final, tuvo que existir la autorización del Huesca. Así es, ¿no? Y desafortunadamente es una baja importante, es el capitán, es el jugador líder para Jaime. Pero bueno, creo que en el partido pasado vimos cómo entró Romo y entró bien. La verdad creo que hizo un buen trabajo, de lo mejor que presentó México contra Jamaica. Y esperamos ahora que siga sobre ese ritmo para el siguiente partido contra Venezuela. Escuchamos a Edson Álvarez. Hola, Incondicionales. Me sentí con la responsabilidad y también con las ganas de ser yo el que les dé este mensaje. Desafortunadamente mi participación en Copa América ha llegado a su fin. No tengo palabras, la verdad que es un duro golpe para mí porque tenía esa ilusión, tanto como la tienen mis compañeros. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y tendré que aprender y crecer de todo esto. Pero también quería comunicarles que he tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final. De apoyarlos y alentarlos como siempre lo he hecho. Y bueno, también me despido agradeciéndoles por todo su apoyo, por todas las muestras de afecto que me han brindado, que me han mostrado. Y bueno, trabajaré para siempre estar a la altura de la selección. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. El gafete de capitán mañana lo va a aportar el cachorro Montes. Sí, así es como lo hizo y creo que es una gran responsabilidad, pero la responsabilidad es de todos. Y creo que él también, el quedarse, les da una idea de pensar que este grupo está totalmente unido. Independientemente de quién esté dentro de la cancha, quién esté afuera, quién no esté para jugar, eso creo que no debe de importar. Y Jaime, creo que hay que darle un gran mérito a eso. Cómo ha logrado que este equipo realmente sea unido y que todos estén sobre el mismo lado. Se tocó un tema en la conferencia de prensa hoy por la mañana con Jaime Lozano ahí en el sofá y donde se va a jugar el día de mañana el partido ante la selección de Venezuela. Que quiero platicar contigo, Jared, y tiene que ver con el centro delantero, con Santi Jiménez. Decía Jaime Lozano que ayer se reunió con Santi para decirle que tenga paciencia, que esté tranquilo, que el gol va a caer tarde o temprano. Que él entiende muy bien que existen muchas críticas y muchos cuestionamientos por el tiempo que lleva de no marcar gol con su selección mexicana, pero que le pide que no se desespere. Sí, así es. Y creo que hace bien el técnico en entender que es una posición que tiene que tener eso, paciencia. Y debe de entenderla también Santi porque un goleador prácticamente en cualquier momento puede despertar y que tiene gol, ya lo sabemos, ya lo hemos visto. Ir a Europa y anotar goles tampoco es tan fácil. Creo que también vamos de la mano en que el sistema de la selección es diferente al que tiene en Holanda y tiene que buscar, Jaime, cómo puede sacar el mayor provecho a su jugador. Entender cuáles son las condiciones de él, que sus mismos jugadores también lo conozcan más. Y en cualquier momento yo estoy seguro que van a llegar los goles. Yo también cuando vi que iba a haber un cambio, dije, no me gustó, pero hay que estar ahí, hay que también sentir cómo está el grupo. Y lo de Memo, hay que decirlo, también entró bien, ¿no? Memo Martínez es una buena competencia y tiene que aprovechar cada quien los minutos que tiene. Hoy le preguntaban al propio Jaime Lozano que si él veía a Santi Jiménez ya con la madera y los argumentos suficientes para poder ir a una de las ligas más importantes del fútbol europeo, con un equipo grande o de mayor relevancia con relación al Feyenoord. Y el propio Jaime decía, sí, ya está listo. Imagínate, si así lo ven, si así lo andan buscando para llegar a un equipo con mucho más exigencias, ¿por qué tenemos que pensar que en la selección no va a dar? Entre España o Inglaterra, ¿no? Italia también, ¿no? Italia también. ¿Sí? Me llegó un pajarito, ¿no? Bueno, bueno, yo creo en tus pajaritos. Escuchamos al técnico de la selección mexicana, Jaime Lozano. Santi hizo bastante buen trabajo, se generó alguna ocasión, pero él debe estar tranquilo. Justo ayer hablé un poco con él de esto, de estar tranquilo, de fluir, de tampoco obsesionarse por hacer goles. Él nos está ayudando muchísimo, no solamente cuando tenemos el balón, sino también cuando no lo tenemos. Y eso es importante para el grupo. Él tiene que disfrutar esta copa. Es evidente que tras la adaptación y el gran paso que tuvo en su equipo en Holanda, todos esperamos y deseamos que sea un delantero de época para esta selección, pero hay que ir con calma. Es su primer torneo también importante, digamos, como titular. Y estoy seguro que muy pronto llegarán muchos goles para él. Es una baja sensible de confirmarse, evidentemente, por cómo se manejó este verano para la selección, porque iba a ser también su primer torneo, o era su primer torneo como capitán de esta selección. Y ese sería un golpe fuerte. Pero te digo que el grupo está muy fuerte. Es una razón más, me parece, para luchar, para dedicarle también a él todo lo que venga de aquí en adelante. Él ha expresado que él quiere quedarse con el grupo, que él quiere seguir aquí. Bueno, ya veremos qué sucede, dependiendo de lo que arroje el estudio. Pero, bueno, son cosas, ¿no? Nos pasó con Mala, ahora nos pasa con Edson, y creo que el grupo cada golpe nos ha hecho más fuertes. Una pregunta nada más, Jaret, Mauricio, para puntualizar. Me parece muy bien que se quede ahí, que sea como un aspecto de inspiración y el de solidaridad. Pero estamos hablando de un desgarre y el tratamiento lo sigue ahí. O sea, es un desgarre, les pregunto, y esa base de láser, de contraste, de frío-calor, de electricidad, eso es lo que le van a estar haciendo todo el tiempo, ¿no? A ver, la recuperación, ¿tú la conoces mejor, Jaret? Sí, sí, esto prácticamente lo que dices es, Javier, es... ¿Tú te desgarraste, perdón que te interrumpa, Jaret, no te desgarraste en ese último partido de Copa Oro con Hugo para ir a la Copa América de Venezuela? Sí, en la final contra Estados Unidos, sí, pero lo mío fue un desprendimiento del músculo. ¿Y ya no pudiste jugar? No, ya no pude jugar como en tres meses. Sí, sí, pero bueno, eso fue un desprendimiento. Lo de Edson es diferente, esto es un desgarre, y sí, es cuestión de tiempo, son situaciones que no se pueden adelantar prácticamente y seguramente también el West Ham le habrá dicho, ¿sabes qué? Ni apresuras absolutamente nada, déjalo al jugador así como está, hagamos una recuperación como tiene que hacer, sin tener que llegar a un momento en el cual se tiene que pensar que podría jugar al final, no, no creo. Sí, yo recuerdo a jugadores, Javier, seleccionados que en su momento jugaban en Europa, el caso de Andrés Guardado, el caso de Rafa Márquez, el caso de Raúl Alonso Jiménez, que tuvieron una situación similar y se quedaron a cumplir con la rehabilitación, con este cuerpo médico, concretamente con Carlos Pesaña, el quinesiólogo de la selección. ¿Por qué? Porque los jugadores le tienen mucha confianza a Pesaña, e insisto en este tema, Pesaña tiene una muy buena relación con el cuerpo médico de los equipos. Es una lesión fuerte, no es un tirón, que a lo mejor se puede manejar dependiendo de qué tan fuerte haya sido, o una contractura. Por ejemplo, lo mío en la Copa Mundial de 2006, en Alemania, que me terminó lesionando en el primer partido, pero fue una contractura casi llegando a tirón y yo sí alcancé a trabajar, a llegar al partido contra Argentina y sí también la comunicación con tus clubes al cual perteneces, en el momento se da para preguntar cuál es la situación y ver qué se puede hacer y en qué pueden apoyarse para tratar de ayudar. Pero cuando realmente tienes opción, cuando es un desgarre en un torneo tan corto, no alcanza. Lo que me contaban ayer, Jared, es que ayer, el día del partido, no sintió ningún aviso en términos musculares, Edson Álvarez, que fue cuando venía regresando en esa jugada, en ese contragolpe, que inclusive él ya iba pensando cómo iba a cortar la jugada y a la hora del giro es cuando siente que se desprende y ahí es cuando le viene el problema muscular, pero en ningún momento le avisa. Es raro porque cuando llene una lesión de este tamaño, tienes que tener algún indicio, tienes que tener alguna alarma, algún cansancio o algo que después de un partido de un entrenamiento sientes que es un poquito cargado en el músculo. Mis compañeros que están en la mesa que me imagino que en algún momento también lo sintieron así y es raro que de la nada te pueda llegar algo así. Pero bueno, cuando te llega de esta forma y que estábamos en el estadio, la forma en cómo sale, te das cuenta que prácticamente se había desgarrado. Bueno, no podía ni pisar. No, no, y sigue. Ni apoyar. Lo hemos visto aquí en el Hotel de Concentración y le cuesta mucho trabajo apoyar, le cuesta mucho trabajo subir y bajar escaleras. Y a partir de mañana, entonces, Javier, Edson Álvarez va a seguir con su rehabilitación aquí en el Hotel de Concentración con Carlos Pesaña. Sí, y el West Ham sabe que es un tema contenido, porque sí, la FIFA le paga 7.5 millones de dólares al West Ham por esta lesión. Es oficial porque tarda más, tardará más de 28 días en sana. Regresa.